Lo que pasa es que como todavía sigue en tratamiento la ley base y el capítulo específico de derecho previsional que está en cuestión todavía no ha sido tratado, supuestamente iba a ser tratado en el transcurso de esta semana pero aparentemente lo van a pasar para días siguientes, no han avisado para cuándo pero escuchamos ayer al presidente que tenía idea de que esto a lo mejor pasaba para junio o julio con lo cual, bueno, creemos que si esto no sucede de repente todavía tendríamos margen para que siga vigente un par de días más, un par de semanas más la moratoria actual. Muy bien, ¿en ese margen quiénes pueden aprovechar, ganar tiempo, doctora? Bueno, en ese margen las personas que tienen que aprovechar son las mujeres que tienen 55 años de edad y que saben que cuando lleguen a los 60 años no van a tener los 30 años de aporte y puedan regularizar esta situación anticipadamente. Lo que se recomienda es que accedan a este plan de pago y que cancelen la mayor cantidad de cuotas posible porque una vez que eso está cancelado, eso ya es de cada persona y nadie se lo puede cuestionar. Distinto sería el caso o no sabemos qué va a pasar con las personas que queden con cuotas pendientes si es que eventualmente se deroga esta ley. Entonces por eso se sugiere que paguen lo máximo que puedan. Y el mismo caso para los hombres que tengan 60 años de edad y ya saben que cuando lleguen a los 65 les falta aportes, también pueden ir regularizando la situación. Y la gente que puede aprovechar, por supuesto, es la gente que está en edad de jubilarse, o sea que esté por cumplir años ya, que esté por cumplir 60 años las mujeres en el transcurso de estos días o 65 años los hombres porque tienen la posibilidad de regularizar aportes con esta ley vigente aún. Muy bien, muy bien. Otra advertencia importante a tener en cuenta es, como sabemos o ya lo mencionamos muchas veces, es que las mujeres pueden sumar años de servicio por tareas de cuidado, o sea por cada hijo que tienen se puede sumar un año. Entonces, muchas personas hicieron el cálculo comprando los años de aporte que le van a faltar en función a la cantidad de hijos que tienen, o sea, como sumando años de servicio con los hijos. Pero también acá no sabemos si cuando llegue la edad de jubilarse de esas mujeres va a seguir vigente esta ley que permite sumar años de servicio por tareas de cuidado. Entonces es importante también tener esa precaución. Es importante tenerla en cuenta, más allá de que tenemos conocimiento, porque lo dice el decreto, que no hay una fecha de corte con relación a la posibilidad de sumar tareas de cuidado, pero bueno, todo el sistema de la seguridad social está cuestionado. Entonces, en este proceso de regularización no sabemos con qué vamos a contar o no. Entonces, por las dudas, creemos que sería conveniente advertir y tomar esa situación para decir, bueno, si tengo tres hijos y no los voy a sumar para comprar los años de aporte, o al contrario, los sumo, bueno, hagamos la consulta, veamos la conveniencia de sumarlo o no, a lo mejor no cuesta tanto, hablando monetariamente, y sería conveniente tenerlos pagados. Y hacer el esfuerzo económico, ¿no? Sí, totalmente, porque es un esfuerzo el que hay que hacer. Bueno, ya llegaron las preguntas, abrimos el estudio jurídico de la doctora Capil y la doctora Echenique. Tengo 31 años de aportes, pero 53 años. Si cambia la ley, voy a jubilarme con más de 40 años de servicio, ¿qué se podría hacer? Tengo dos hijos. En este momento no está cuestionado los años de servicios, tanto en hombres como para mujeres. Los hombres se van a seguir jubilando a los 65 años y las mujeres a los 60, con lo cual esta señora tiene que esperar a los 60 años. Bien, clarísimo. Sí, lamentablemente no puede hacer nada, no tiene ella la posibilidad de jubilarse anticipadamente si está en actividad y con esos años de edad. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva para hacer ese trámite, ese papelío, digamos, de poder cobrar la primera jubilación? Y aproximadamente desde que se inicia el trámite en el ANSES son tres meses, pero esto es un proceso porque nosotros cuando llega la consulta al estudio, analizamos, buscamos documentación, tratamos y tenemos la obligación de juntar todos los años de aporte que la persona ha trabajado porque son años de aporte que suman, influye, impacta directamente en el cálculo del haber previsional. Entonces, si nosotros tenemos o nos conformamos con los 30 años de servicios que hemos trabajado y no traemos los años que he trabajado en otra provincia, en otra caja, nos restamos la posibilidad de mejorar la jubilación. Por eso nosotros siempre decimos que tratamos de conseguir la mejor jubilación posible en función a la historia previsional que cada uno tenga. Claro. Por ejemplo, el caso de la señora que mencionabas, que cuando ella cumpla 60 años va a tener más de 30 años de servicio. En este caso, ese exceso de años de servicio que ella tiene va a impactar directamente en su haber jubilatorio. Esta pregunta va como han dicho al dedo entonces. ¿Y si tengo los años de aporte y me falta la edad? No, necesariamente la ley nos requiere 60 años a las mujeres y 65 hombres. Sabemos que hay un proyecto, hay varios proyectos dando vuelta y que todavía no han sido tratados, pero con la idea de darle la posibilidad a la gente que tiene los servicios, los 30 años que exigen la ley, pero no tienen la edad. Entonces, de pagarle de manera proporcional hasta que lleguen a cumplir la edad. ¿Los hombres también podemos dar aportes por cuidar a los hijos? Pregunta por acá Ángel. Lamentablemente no, la ley en ese aspecto solamente ha hecho referencia a las mujeres. Es un tema que está cuestionado judicialmente porque, bueno, en cierta manera genera alguna situación de discriminación, ¿no? Perfecto. Y la última, a ver, por acá tengo 27 años de servicio, cumplo 58 años, ¿tendría que pagar un año para llegar a los 60 con los 30 de aporte? Tengo dos hijos, gracias. Si ella no está trabajando, tendría que pagarlos, pero si entendemos que ella va a trabajar hasta los 60 años, no le haría falta. ¿Se entiende? Incluso si trabaja un poco más de los 60, ella puede computar el exceso de edad. Mi mamá se jubiló con 36 años de servicio y cobra menos que la mínima. ¿Se puede hacer algo? Sí. Sí. Ninguna persona puede cobrar menos que la mínima, digamos, partiendo de la base. A partir de ahí hay que ver cómo se le hizo el cálculo, qué es lo que a ella le computaron para determinar el derecho. Y, bueno, en función de eso hay que analizar, pero sí se pueden tomar medidas, porque ninguna persona puede cobrar menos que la mínima. Soy chofer, tengo 59 y me faltan aportes. ¿Cómo haría? Puede comprarlos, puede regularizar, porque los choferes se jubilan con menos edad, él está excedido en edad, podría computar el exceso de edad, más los aportes que se podrían comprar y podemos obtenerle una jubilación. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que me la tiraron justamente en la semana. Hay mucha gente que hoy está con retiro voluntario, que tiene muchos años de antigüedad, y no espera justamente jubilarse, sino que busca el retiro voluntario. El retiro voluntario, cuando trabajas en relación de dependencia, en estos casos puntuales debe ser con relación de dependencia en la provincia, ¿no es cierto? En el Estado provincial. ¿Cuál sería la consulta puntual? Si está bueno o hay que esperar jubilarse. Lo que pasa es que, como siempre decimos, hay que analizar cada caso en particular. Lo que pasa es que el retiro voluntario, como bien lo dice la palabra uno, se retira voluntariamente y mientras tanto, mientras uno hace el proceso del retiro, el Estado le paga un proporcional, ¿no es cierto?, del total de la remuneración. Ese pago proporcional es como si estuviera aportando en función de lo que le paga el Estado, de lo que está ganando en ese momento, con lo cual le perjudicaría el cálculo del haber previsional porque siempre tenemos que tener en cuenta que el cálculo del haber previsional son los últimos 10 años de aporte que tendríamos que intentar que sean nuestras mejores remuneraciones para así obtener nuestra mejor jubilación.